Hola, aquí también es Raúl, Raúl, un poquito más Quiero ponerme a ver si cabello va a la mujer que me aporta, no se va a ir a buscar No debes segurar con tu tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, de lo pronto vas a pagar Un beso triste, respirando, ese lomo y el cariño que había traído a tu olor Quien te cree, una rianza, pa' mi boca que me guía, son la chitana, aé ¡Mueva sangre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!